Periódicamente Hola chicos, me llamo Tatiana, soy Business Rainbow Rusa pero vivo en Chile, estoy estudiando español pero ahora estoy en Rusia para vacaciones, de vacaciones, perdón y hoy vamos a entrenarnos y superarnos El deporte es mejor método para hacer esto y hoy he preparado algo muy poco común ¿Estáis entregados? Y si le gusta y si le interesa, sigue viendo este video No nos demoraremos, ¡vamos! El video de hoy está dedicado al deporte olímpico que está en mi corazón para siempre y esto es Saltados en Piscina Estoy en la piscina de CSKA en Moscú CSKA es el nombre de un club deportivo en Moscú y una persona de la que quiero hablar es la estrella absoluta de este deporte y se llama Dmitry Saúchen Él es saltador sedético y runzón dos veces campeón olímpico y el único ganador de ocho premios olímpicos en la historia de saltados de este deporte es genial y puede imaginar que en el mundo hay una oportunidad en la que los aficionados como esto y yo pueden entrenar con tales personas Es cierto que no sé si estará entrenando hoy porque de normal tenemos tres o cuatro entrenadoras para cada sesión de entrenamiento y periódicamente ellos cambian Chicos somos muy afortunados porque Dmitry Saúchen está entrenando hoy estoy muy feliz quiero presentarte Dmitry Saúchen el único ganador de ocho premios olímpicos en la historia sí, soy feliz porque... y soy Citlana Filipov una participante de los Juegos Olímpicos en China es nuestra diosa indiscutible quien está conmigo con nuestro equipo para siempre Svitlana Magnitas He practicado los saltados durante un año y medio y tengo mucho miedo por cada sesión de entrenamiento como por la primera vez ya tengo éxitos yo puedo hacer salto desde 10 metros y puedo hacer muchos elementos en las alturas más bajas Música El entrenamiento comienza con un calentamiento en este gimnasio aquí recordamos los elementos en los trampolinos secos y después probamos a hacer los elementos nuevos Música 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 Muñoz Música 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 Nuestro calentamiento ha terminado y ahora vamos a la piscina. Hoy me he vuelto un poco más organizado y un poco más agudazo. Estoy feliz. Chao amigos, hasta pronto. Chao amigos, hasta pronto.